Música Hola a todos chavales, soy Stake, capitán del equipo de Rocket League de Vodafone Giants Y bueno, hoy os vengo a presentar un nuevo vídeo de, básicamente, información sobre la temporada esta, cuando termina, la nueva Rewards y cuando empieza la nueva Esta noticia llega un poco tarde, porque como ya sabéis, y he dicho al principio, soy jugador profesional y pues no me da tiempo a grabar Porque he estado jugando bastantes competiciones, de hecho esta semana volvemos más fuerte que nunca, jugando prácticamente todos los días desde esta semana Pero he encontrado hueco para poder grabaros esto y explicaroslo un poco Esta noticia se ha llegado hace prácticamente dos semanas, como veis aquí, ah bueno, hace 13 días para ser exacto Y básicamente anunciaban que la temporada esta se extendía hasta el día 7 de abril, que es cuando termina la temporada Y también nos han enseñado, por primera vez, si no me equivoco, la Rewards, lo que tienes de recompensa por subir de rango Básicamente la Rewards son estas, son unos turbos, esto no es novedad porque ya habían puesto turbos anteriormente La verdad es que bastante feos desde mi punto de vista, se lo podrían haber currado muchísimo más Pero bueno, supongo que ya van faltos de creatividad y no solo eso, sino que creo que también está enfocado esto a rangos bajos Por así decirlo, yo creo que estos turbos, los rangos bajos, jugadores nuevos, les será mucho de su agrado, por así decirlo Es muy visual y pues supongo que está enfocado de cara a esos jugadores, más que dos jugadores que han conseguido Super Sonic Legend Porque desde mi punto de vista no creo que un jugador de Super Sonic Legend use este nitro que te tapa media pantalla Pero bueno, nunca se sabe Aparte de esto, también comentan sobre los títulos, sigue habiendo los mismos títulos, tanto como para modos extra Como para un juego normal, el de Season 2 Grand Champion, Season 2 Super Sonic Legend Y luego también está el de Season 2 RNG Champion, que este me parece bastante guapo, que ya está creo que la temporada anterior Y el de RNG Genius, yo creo que están los títulos más guapos que para Super Sonic Legend de modo Rumble También finalmente nos comentan que lo que pasó, que pasará con los créditos del torneo Ahora básicamente se resetean, es decir que cuando empieza la temporada tú vas a tener cero Pero esos créditos no los pierdes, se te convierten en copas de estrellas Y aquí tenéis la conversión, si tenéis 12.000 de una copa de estrella, 12.000 de 24.000, etc, etc Y esto es básicamente ese anuncio que han publicado Como veo que el vídeo se ha quedado un poco corto, os voy a explicar el de Grit Que es una competición que forma parte del circuito de RBCS Y bueno, antes de nada, si queréis que suba un vídeo explicando todo el formato del RBCS de esta temporada Que ya prácticamente estamos en el final, queda muy poquito Puedo hacerlo, de los formatos que ha habido, resultados y todo eso, un resumen general Pero hoy os vengo a hablar solo del de Grit de este split Que básicamente empieza hoy Bueno, hoy a día 22 del 3, seguramente este vídeo será subido el día 23 Pero yo lo grababa un día antes Y bueno, os voy a explicar que es un torneo, como he dicho, del formato RBCS Del circuito RBCS que hay un premio de 90.000 dólares El formato básicamente es como la delga anterior de la RBCS del año pasado Es, en vez de 10 equipos, 16 Solo Ida Y pues quien quede primero y segundo avanza a semifinales del playoff Después al tercer y cuarto al upper bracket Es decir, que tienen una oportunidad de avanzar Y si pierden, pues siguen teniendo otra oportunidad Y quinto y sexto, pues básicamente Llegan a playoff, pero a la que pierden ya están eliminados Como ya he dicho, este torneo estamos clasificados De la temporada anterior Porque no descendimos Creo que quedamos sexto, si no me equivoco Y podéis verlo Bueno, os pondré una imagen del calendario Ah, perdón Una imagen del calendario Donde podréis ver Donde y cuando hay los de Grits Y también los regionales Bueno, los de Grits Prácticamente siempre van a ser en el canal de Giants Twitch.tv barra Giants Y hoy, a día 23 Porque técnicamente este vídeo va a ser 23 Bueno, aunque técnicamente también es 22 Que es el día que lo estoy grabando También hay de Grit Hay de Grit, básicamente El día 22 y 23 hay de Grit Y podéis vernos a, si no me equivoco A las 5 en el canal de Giants 5 horas españolas, importante Así que si queréis ver más Rocket League Y sobre todo nuestro equipo Vodafone Giants Pues lo tenéis ahí Y espero que os haya gustado Espero que os haya servido este vídeo Y si queréis, básicamente Yo un vídeo explicando De todo el formato de la RBCS Tanto del primer split, del segundo Y este último, el tercero Y de los mundiales Que no hay mucha información Pero algo os puedo contar A apoyar el vídeo Y espero que os haya gustado Nos vemos chavales Que va bien ¡Gracias! ¡Gracias!